¿Qué es el diagnóstico? Vamos a hablar de las otras patologías quirúrgicas más frecuentes en las emergencias ¿Qué observan aquí? Observan una radiografía donde lo primero que ven son los niveles hidroaéreos ¿Cuántos niveles hidroaéreos me indican obstrucción intestinal? Si yo veo un nivel hidroaéreo, me indica obstrucción intestinal No, no, entonces yo necesito un mínimo de niveles para decir que hay obstrucción intestinal ¿Cuántos son el número de niveles que yo necesito para decir que hay obstrucción intestinal? ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Quién da más? Mayor de cinco niveles hidroaéreos ya me indican un cuadro de obstrucción intestinal Todo ello sumado a la presencia de residuo gástrico vivioso Y a la ausencia de defecación Esos tres signos me están indicando una obstrucción intestinal franca En el caso del adulto ¿Cuánto es la cantidad de residuo que yo espero Tener en un cuadro de obstrucción intestinal? El residuo gástrico de cuánto es para decir que hay obstrucción intestinal De repente tiene un vómito bilioso que tiene 100 centímetros cúbicos Es bilioso pero de repente no es un cuadro de obstrucción intestinal ¿Mayor de cuánto? Me indica obstrucción intestinal Ustedes colocan la sonda del paciente Ven un residuo gástrico mayor de 500 Va de medio litro Es un punto como ordenar Obstrucción intestinal ¿No? Obstrucción intestinal Entonces si este paciente tiene más de cinco niveles hidroaéreos Con una sonda Donde vemos un residuo gástrico mayor de 500 Yo ya diagnostico un cuadro de obstrucción intestinal Entonces hablemos de obstrucción intestinal ¿No? La obstrucción intestinal se puede diferenciar en obstrucción simple Y obstrucción con estrangulación La obstrucción simple ¿No? Nosotros vamos a ver que es Aquí lo único que observamos es la perturbación del cuadro gastrointestinal Una obstrucción intestinal simple la podemos observar en una sexis En un hilo postoperatorio Un paciente que tiene sexis puede desarrollar un hilo séptico Al tener un hilo séptico yo voy a ver niveles hidroaéreos y voy a tener residuo gástrico alto Pero si ustedes toman el hemograma Ustedes van a ver un hemograma con la opositosis y la disminución izquierda Y si toman un PCR Este PCR tiene más de 100 Entonces un PCR más de 100 con un hemograma con la opositosis y la disminución izquierda Lo más probable es que sea un problema séptico Y esto se trate de una obstrucción intestinal simple Simple ¿No? Y luego yo voy a tener la obstrucción intestinal con estrangulación Si hay estrangulación Entonces yo voy a ver que hay necrosis Si hay necrosis va a haber un compromiso de enlace intestinal Si hay un compromiso de enlace intestinal Esta enlace intestinal se puede perforarla ¿No? Entonces si yo encuentro un cuadro de una obstrucción intestinal Y veo un cuadro de neumoperitoneo Yo ya estoy pensando que se trata de una obstrucción intestinal con estrangulación ¿Cuál es la obstrucción intestinal con estrangulación más común que observamos en la práctica diaria? En el caso del adulto y en el caso del niño En el caso del adulto es la obstrucción intestinal ocasionada por un vórbulo Por un vórbulo Ustedes saben que los vórbulos más frecuentes son ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Sigmóides Después del sigmoides ¿Quién le sigue? ¿Vórbulo de quién? El mesenterio ¿No? De la calza delgada Después de eso sigue Vórbulo del transverso ¿No? Recuerde que los vórbulos se van a dar en los segmentos intestinales móviles El meso sigmoides es un segmento móvil El colon transverso es un segmento móvil Las calzas delgadas son móviles Por eso es de ahí donde se generan los vórbulos intestinales En primer lugar, un vórbulo de sigmoides Un vórbulo de las calzas delgadas Y vórbulo del transverso ¿No? Un vórbulo del transverso ¿Todo vórbulo puede llegar a una estrangulación? ¿Sí o no? No, no No, por lo general no Si se diagnostica a tiempo un vórbulo No llega a estrangulación La idea es que no llegue a estrangulación Ese es en el caso de los adultos Y en el caso de los niños ¿Dónde se dan con más frecuencia Las obstrucciones intestinales con estrangulaciones? ¿O qué patología es la que pasiona eso? ¿Diagnóstico? Las invaginaciones intestinales ¿No? Las invaginaciones intestinales Llamadas también intusussecciones intestinales La invaginación más frecuente en el niño Es la invaginación iliosecal Iliosecal Las más raras de todas las invaginaciones Son las ilio-iliales Tanto en el niño como en el adulto ¿No? ¿Y cuál es la tríada de una invaginación intestinal? Dolor, masa y rectorragia Dolor, masa y rectorragia Este dolor se caracteriza por ser un dolor intermitente Intermitente ¿No? La masa Se caracteriza porque tiene la forma de una salchicha ¿No? La forma de una salchicha Y la rectorragia Parece una mermelada La denomina El rojo El grosella ¿No? Aunque Las heces salen Con parecidas Una mermelada El rojo Grosella ¿No? Entonces Esas son las características De una invaginación intestinal Que me va a dar una obstrucción intestinal Por estrangulación Entonces Deben de tener presente Eso La clasificación de las obstrucciones intestinales La que más se utiliza Es en la La de Paul Wall ¿No? Esa es la clasificación por excelencia Es la verdadera clasificación Acá la dividen en dos Por estrangulación Y por obturación ¿No? Obturación en la presencia de un obstáculo Por estrangulación Nosotros vamos a tener a las hernias estranguladas ¿No? A las estrangulaciones internas Por hernias internas A los vólvulos Y las invaginaciones De todos ellos Los vólvulos son los más frecuentes Las invaginaciones en los niños Luego vienen las Clasificaciones Por obturación Por obstáculos Estos obstáculos pueden ser extrínsecos O pueden ser intrínsecos Si son extrínsecos Generalmente son masas Masas extraintestinales Adherencias inflamatorias ¿No? Y las intrínsecas Nosotros vamos a ver que hay un compromiso de la pared Y hay un compromiso de la luz intestinal Si hay un compromiso de la pared Tumores inflamatorios Y si hay un compromiso de la luz intestinal Adherencias Bolos Bolos de cal Un cálculo billar Parásito Cuerpos extraños ¿No? Los cuerpos extraños Que ocasionan Construcciones intestinales Lo más frecuente son los besuares ¿No? Los besuares Los cuerpos extraños Luego vamos a tener otra clasificación Que la dividen por sembrerología Evolución Y el nivel Nosotros vamos a ver la clasificación De obstrucción intestinal alta Obstrucción intestinal media Y obstrucción intestinal baja Algo que le quiero hacer recordar Es que ya no se utiliza el término Obclusión Antiguamente no se utilizaba el término Suboclusión intestinal Ahora no Se habla de obstrucción Si o no Puedo decir que hay una obstrucción total O una obstrucción parcial Pero ya no utilicen el término Obclusión Ni suboclusión Es un término que ya Está prescrito No se usa El término es Obstrucción intestinal ¿No? Parcial Total Si es alta Media y baja ¿Cuándo yo digo Una obstrucción intestinal alta? ¿Hasta dónde puede ser la La obstrucción? Es del 3 para arriba ¿No? Del 3 para arriba La media Es del 3 hasta la válvula Hileocecal Y la baja Es de la válvula hileocecal Hasta la parte más vista ¿No? Esa es la Clasificación Alta Media Y baja Si ustedes tienen Una obstrucción intestinal alta ¿No? Que está por encima del 3 Significa que Esta obstrucción Está a nivel de Podeno Es todo ¿No? Entonces ¿Cuáles son las causas más frecuentes De obstrucciones intestinales Altas? Altas En el niño y en el adulto En el niño Generalmente Las causas de obstrucciones intestinales Altas ¿No? Altas En el lactante Son las estenosis pilóricas Las estenosis hipertróficas del píloro ¿No? Las obstrucciones intestinales Altas Y en el recién nacido Son las atresias Duborinales Las atresias o estenosis Duborinales ¿No? En el recién nacido En el lactante Son las estenosis hipertróficas del píloro Ustedes saben cuál es la triada De la estenosis hipertrófica del píloro ¿No? ¿Cuál es? Lactante Primogénito varón De tres semanas de vida ¿No? Y que es un lactante Vomitador ¿No? Lactante Vomitador ¿No? Muy bien Y luego tenemos a las atresias Duborinales Las atresias Duborinales Como les mencioné Son las De los recién nacidos ¿Cuál es el signo patognomónico De la atresia Duborinale? Son las denominadas La imagen en Doble burbuja ¿No? La imagen en doble burbuja Es un signo patognomónico De una atresia O estenosis Duborinale ¿No? Duborinale Muy bien Luego vamos a tener Las obstrucciones intestinales Medias Las altas se caracterizan Porque hay vómito ¿No? Vómito En el caso de la setenosis Y petrófica del píloro El vómito es lácteo No es un vómito Vilioso En el caso De las atresias Duborinales Que van más allá De la segunda porción Va a haber un vómito Vilioso ¿No? Un vómito Vilioso Luego vienen las obstrucciones Intestinales Medias Aquí ya estamos hablando De un compromiso De yuno Hilo Y colon Derecho Hilo Yuno Y colon Derecho Entonces Si yo tengo Una obstrucción intestinal Media A nivel De yuno Entonces En el adulto ¿Cuál sería la causa De una obstrucción intestinal Media? Aquí voy a tener igual Una obstrucción intestinal Media Del recién nacido Del lactante Y del adulto Del recién nacido Serían las atresias Atresias Ileales ¿No? Son como causa Frecuente De una obstrucción Intestinal Media En el lactante Las invaginaciones Las invaginaciones Hiliosecales ¿No? Las hiliosecales En el caso Del adulto En el caso Del adulto Los vórbulos Del intestino Medio ¿No? Los vórbulos Del intestino Medio Es decir Que están tomando El yuno Hilo ¿No? Como causa De obstrucción intestinal Media Y luego vamos a tener La obstrucción intestinal Baja ¿Cuál es la característica De la obstrucción Intestinal baja? Que es la diferencia De la alta Y la media ¿No? La distensión abdominal Mientras más distal Sea la obstrucción La distensión abdominal Es más marcada ¿No? Es más marcada Entonces Una obstrucción intestinal Baja Yo ya estoy hablando De compromiso De colón izquierdo Sismoides Y recto ¿Cuál sería la causa En un niño Y cuál sería la causa En el adulto? En el adulto Los vórbulos De sigmoides ¿No? Y los recién nacidos Son las malformaciones Anorectales ¿No? Las malformaciones Anorectales Como causa De una obstrucción Intestinal Baja ¿No? Entonces Aquí Lo marcado Es la distensión abdominal ¿No? ¡Gracias!